Y el fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha pasado ya su primera noche en Australia, su país natal. Aterrizó hace menos de 24 horas en el aeropuerto de Canberra. Procedía de Las Marianas, el archipiélago estadounidense donde aterrizó para firmar su declaración de culpabilidad ante una jueza. Assange reconoce que violó las leyes de espionaje de Estados Unidos con la famosa publicación de las filtraciones, pero obtiene su libertad después de casi 14 años, perseguido por la justicia estadounidense. Alguien que sabe bien de este periplo es Aitor Martínez Jiménez, su abogado. ¿Qué tal Aitor? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por atendernos Aitor. Reconocerse culpable después de cinco años de cárcel, más de siete en la embajada de Ecuador, en Londres, encerrado, ¿es un triunfo o una derrota? ¿Cómo debemos leerlo? Bueno, en primer lugar, hay que recordar que en el distrito este de Virginia, a Julian Assange se le acusaban por 18 cargos, 17 de los cuales se enmarcaban bajo la ley de espionaje, una norma anacrónica de Estados Unidos de 1917 que se aprobó en el marco de la Primera Guerra Mundial para perseguir a espías en territorio norteamericano y que no registra precedente de aplicación contra un periodista. Por lo tanto, este acuerdo debe ser victo indiscutiblemente como una victoria ya que pone fin a un larguísimo proceso de casi 14 años de duración y cualquiera que lea el acuerdo verá que los hechos que se describen en el único y exclusivo cargo por el que Julian Assange ha aceptado su culpabilidad son hechos que describen el ejercicio del periodismo y que en ninguna jurisdicción del mundo serían considerado espionaje. Por lo tanto, contentos de que se haya cerrado finalmente este caso que ya se había convertido en una condena para Julian Assange de casi 14 años de privación de libertad y felices de ver cómo ha llegado a Australia, se ha abrazado con Estela Assange y se ha encontrado con sus dos hijos. A mí me llama la atención que una de las acusaciones sea recibir información de fuentes y publicarla posteriormente. ¿Es esto delito en Estados Unidos? ¿Hay una ley que lo establezca así? Bueno, en Estados Unidos la libertad de prensa está reconocida en la primera enmienda de la Constitución. Sí, además es uno de los países que tiene mayor tradición garantista con la libertad de prensa. Por eso me llama la atención esa contradicción. De hecho, existen casos emblemáticos en Estados Unidos como el Watergate, por ejemplo, cuyos periodistas fueron incluso premiados con el Pulitzer o el caso de los papeles del Pentágono donde periodistas de The Washington Post publicaron información que provenía del Departamento de Defensa relativa a la guerra de Vietnam y Javas fueron procesados por ello. Pero 50 años después hemos visto desde Estados Unidos una de las principales y más brutales agresiones a la libertad de prensa y a la propia primera enmienda norteamericana imputando nada más y nada menos que bajo la ley de espionaje a un periodista que simplemente publicó información veraz proveniente de fuentes legítimas y que además acreditaba la comisión de gravísimos crímenes de guerra. Y ese es el precedente peligroso de este caso, porque Estados Unidos erige la doctrina de la seguridad nacional para tratar de esconder detrás del velo de la seguridad nacional crímenes de guerra. Claro, la cuestión entonces que diferencia, digamos, el espionaje del periodismo, permítame esta reducción tan simple, es el material del que se habla, es decir, es el contenido de lo que se publica. Efectivamente, Estados Unidos argumenta, cualquiera puede ver ese acuerdo porque ya ha circulado por redes sociales, Estados Unidos argumenta que el material que Chelsea Manning trasladó a Wikileaks y que posteriormente Wikileaks hizo público, hay que recordar, en una operación conjunta con los principales medios de comunicación del mundo, de New York Times, de Spiegel, de Guardian, Le Monde y El País, medios de comunicación que jamás han sido perseguidos, se disparó la acción penal contra el eslabón más débil de esa cadena, Julian Assange, ese material, los Iraq Warlocks y los Afghan World Diaries, reflejaban la comisión de gravísimos crímenes de guerra. Estoy seguro que todos recordaremos, por poner un solo ejemplo, ese helicóptero que sobrevolaba un barrio de Bagdad y disparó indiscriminadamente contra civiles desarmados, entre otros dos periodistas de Reuters. Pero es que después un padre que va a llevar a sus hijos al colegio y que para para socorrer a los heridos, es también tiroteado matando al padre y dejando gravemente heridos a los niños. Estados Unidos no puede erigir la seguridad nacional para esconder la comisión de crímenes de guerra, porque los militares que cometieron esos crímenes de guerra jamás han sido investigados, ni siquiera sancionados y sin embargo el periodista que en su derecho, y yo diría que obligación de publicar la comisión de esos crímenes de guerra, enfrentaba nada menos que 175 años de cárcel, 17 cargos bajo la ley de espionaje. Aitor, Juliana Sánchez ha estado en los últimos cinco años en una cárcel de alta seguridad, algunos se refieren a ella como el Guantánamo inglés o el Guantánamo londinense. ¿Tan dura es? ¿En qué condiciones ha estado durante estos años? Bueno, de hecho, Juliana Sánchez lleva privado de libertad de una u otra forma desde hace casi 14 años. En un primer momento, en un régimen de prisión provisional después de ser detenido en diciembre de 2010 en Londres. Posteriormente, con un arresto domiciliario y una topillera de geolocalización en Norfolk. Después, casi siete años en un régimen infrahumano en la Embajada de Ecuador en Londres, sin acceso al aire fresco, sin acceso a la luz solar, en lo que Naciones Unidas consideró era una situación de detención arbitraria. Y efectivamente, por último, en un régimen penitenciario de máxima seguridad, durísimo, por más de cinco años en la prisión de Belmars, que efectivamente es conocida como la Guantánamo británica. Por lo tanto, estos 14 años han tenido un impacto enorme que yo diría que además es en gran medida ya irreparable en la salud física y mental de Julian Assange. Y no lo afirmo yo, que he visto ese paulatino deterioro durante más de una década, lo he vivido en primera persona, sino que el relator de la ONU contra la tortura le visitó en la prisión de Belmars junto con dos médicos especializados en tortura. Y emitió un durísimo informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que afirmó que Julian Assange estaba siendo sometido desde hacía más de una década a una situación de tortura. Y utilizó la palabra, con todas las consecuencias, la palabra tortura. E incluso médicos afirmaron que podría llegar a morir en prisión o incluso cometer suicidio. Por lo tanto, estos 14 años han sido real y efectivamente una condena para Julian Assange. Usted lo ha acompañado, Aitor, durante buena parte de este tiempo. ¿Ha podido comentar con él si retomará su actividad periodística? ¿Qué planes tiene ahora en un futuro inmediato? Bueno, yo hablo con él habitualmente y efectivamente en el momento en que dejó la prisión hablamos, pero no era el momento de disquisiciones jurídicas ni de disquisiciones profesionales sobre su futuro, sino era el momento simplemente de darle un abrazo, de desearle lo mejor desde el punto de vista humano, de que llegara a Australia, de que descansara por fin con su familia. Hay que recordar que tiene dos hijos menores con los cuales ha tenido una interacción muy limitada en todo este tiempo, precisamente por el régimen penitenciario de Belmars. Y lo que sí destacaría es que Julian Assange es el periodista más laureado de todos los tiempos. Solo hay que ver el volumen de reconocimientos y premios que atesora. De hecho, es una persona que ha estado nominada sistemática y recurrentemente al Premio Nobel de la Paz todos los años. Por lo cual, si quisiera seguir ejerciendo el periodismo, sería absolutamente legítimo, ya que, insisto, es un icono del periodismo y de la libertad de prensa en el mundo. Aitor Martínez Jiménez, abogado de Julian Assange. Muchas gracias por su tiempo. Buenos días. Gracias a ustedes. Un placer.